Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, en el anterior vídeo de este ejercicio, o el que no lo ha visto en el anterior vídeo, que vaya a verlo, porque si no esto es una locura, ¿eh? Así que, bueno, venga, vamos a ir a un anterior vídeo, le aplicamos a esta serie el criterio de Dahlenberg. Le damos el criterio del Dahlenberg, que era el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido a sub n. Operamos, ahí nos dio este límite de aquí, que da 1, ¿vale? Luego estábamos en el caso dudoso, decíamos que cuando Dahlenberg daba 1, estábamos en el caso dudoso. Entonces, una vez que vemos que estamos en el caso dudoso, ¿qué sabemos? Que tenemos que aplicar el criterio de Rabe, ¿vale? ¿Y el criterio de Rabe cuál es? Voy a ver si lo escribo aquí arriba. ¿Os acordáis? Venga, entonces, también recordaros, igual que os digo siempre, cuando voy a aplicar un criterio, siempre poner la fórmula, ¿eh? Para así memorizarla rápidamente a sub n más 1 partido a sub n. Las matemáticas tienen que ser muy visuales. Y ahora interpretamos la l. Si la l es menor que 1, ¿qué tenemos? Que es divergente, ¿vale? Y si la l es mayor que 1, sería convergente, ¿vale? Y si la l es igual a 1, estaríamos otra vez de nuevo en el caso dudoso. ¿Vale? Dudó, ya no sé escribir, iba a poner dudodo. ¡Dudoso! ¡Bien! Bien, entonces vamos a aplicar, ¿sí? El criterio de Rabe. Límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos a sub n más 1 partido a sub n. Bien, igual al límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos a sub n más 1 partido a sub n. En algunos casos, o en varios casos, vamos a tener que calcular esto aparte y luego pegarlo ahí. ¿Qué ocurre? Que nosotros antes, esto es interesante sobre todo a la hora de ahorrarnos trabajo, aplicamos el criterio de Dallenberg, luego esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Y eso ya lo hicimos en el anterior vídeo. Era esto que hay aquí, n al cuadrado más n partido n al cuadrado más 3n más 2. Pues, oye, un trabajillo que nos ahorramos. No lo vamos a desperdiciar, ¿eh? Bueno, y si no os hubieseis dado cuenta, pues no volvíais a hacer que tampoco pasara. Venga, pues que yo soy muy vago y por no volver a hacerlo, lo copio que lo prefiero. N tiende a infinito de n por. ¿Vale? Aquí hay una resta. Luego tengo que hacer mínimo. El mínimo sería n al cuadrado más 3n más 2 menos n al cuadrado más 3n más 2. Este segundo no hacemos nada. ¿Vale? Y el primero, como es un 1, habría que multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Vale? ¿Entendido cómo hago el mínimo? Y hay que tener muchísimo cuidado siempre, 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 siempre. Cuando hago fracciones con un signo menos, ojo con ese signo menos, ¿eh? No la líes parda. No os comáis nunca, 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 nunca ese signo menos, ¿eh? Venga. Entonces, continuemos. Sería el límite. Sí, cuando n tiende a infinito. Vale, otro error que se suele comer es olvidarnos de esta n. También cuidado, ¿eh? A mí a veces me ha pasado, me voy a decir que yo a veces me como, se me olvida esa n. Ojo con esa n, ¿eh? Que no se os olvide. Como no la vamos a tocar hasta el final, y está ahí en pequeñito, se nos puede olvidar. Cuidado. Cuidado con esas dos cosas. Con esa n, que no nos la comamos, que no desaparezca a lo largo del problema. Y con ese signo menos, que afecta a todo lo que viene detrás. Venga. Entonces, ahora ya lo metemos todo en la misma fracción. Sería n al cuadrado más 3n más 2. Arriba sería n al cuadrado más 3n más 2. Menos n al cuadrado menos, ¿verdad? n. Igual al límite cuando n tiende a infinito de n por, ¿vale? Que no se me olvide esa n. Esta n al cuadrado con esta n al cuadrado se nos va. Sería 3n menos n, 2n más 2 partido n al cuadrado más 3n más 2. Bueno, y ahora tengo una multiplicación de fracciones. Si yo pongo aquí un 1 aquí abajo, que a mí me es más visual, multiplicamos lo de arriba por lo de arriba y 1 por lo de abajo. Es decir, abajo no lo tocamos. Sería el límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado más 2n. Vale, arriba multiplicado todo por n y abajo me queda tal cual. Vale, y este límite. Sí, como son del mismo grado el numerador y el denominador, ya vemos claramente que da 2 partido 1 igual a 2. Lo pongo ya directamente porque si no, no me coge. Y una vez que hemos calculado el límite, ¿qué tenemos que hacer? Interpretar el resultado. 2, ¿qué es? 2 es mayor que 1. Luego la serie, ¿cómo es? Vamos aquí y la serie es convergente. ¿Qué es convergente? ¿Vale? ¿Sí he entendido? ¿Vale? Venga, me voy a poner un muy bien. Que me lo merezco. ¿Vale? Entonces, recapitulemos. ¿Qué hicimos al principio del ejercicio? Al principio del ejercicio aplicamos... No sabíamos por dónde. Digo, aplico Dallenberg. Aplico Dallenberg y me da l igual a 1. Estamos en el caso dudoso. ¿Vale? Entonces, como sé que estoy en el caso dudoso, digo, pues ahora tengo que aplicar el criterio de error. ¿Vale? Y ya tiré de fórmula. Aproveché eso que está ahí en amarillo. Y como me dio 2, interpreté otra vez de nuevo el resultado. Como 2 es mayor que 1, la serie es convergente. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Seguro? Venga. Sé que esto es muy divertido, así que, venga, vamos a divertirnos más. Y vamos a por el siguiente. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, recordaros, los que no tengan el PDF, que ahí está el enlace al blog y la lista de reproducción donde estamos desarrollando todos estos ejercicios. Venga, nos vemos.